Cidro, de lo que hablabas de este eclipse total de luna ayer, esta madrugada, vamos a ver imágenes de Álvaro Vázquez Hernández, compañero que trabaja en la noche y en la madrugada y estuvo de guardia para traerle este bello espectáculo de la naturaleza. Ayer luna llena y es que este eclipse total de luna, creo que tuvimos uno hace unos 4 o 5 años, ¿verdad Cidro? Sí, efectivamente, lo que sucede es que este eclipse coincide con lo que es el inicio del solsticio de invierno, es decir, hacía 500 años que esto no ocurría, pero sí los eclipses de luna son más frecuentes que los de sol, al menos en lo que es su visibilidad en la República Mexicana y en este caso específico, pues inició un poco antes de la medianoche en su fase de penumbra, después alcanzó su máximo por ahí de las 2 de la mañana con 17 minutos, porque fue un eclipse total y después ya de ello, en el transcurso de la misma madrugada y las mismas condiciones atmosféricas lo permitieron, porque el cielo ha estado mayormente despejado en toda la entidad, pues fue hacia su parte final casi a las 3 y media de la mañana, Tonatiuh. Efectivamente, vamos a estar presentando estas bellas imágenes de este espectáculo, que como bien decías, desde hace 500 años se presentaba, juntándose con el solsticio. En coincidencia, en coincidencia con lo que es el inicio del invierno, que es hoy precisamente a las 5 de la tarde con 38 minutos. Está usted bien informado. La vida se me esconde Hace una promesa sin cumplir ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Todo que escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Mientras siga Pequeño resumen de lo ocurrido esta madrugada